Sé que después de mi suculento análisis del trailer de Wonder Woman, esperaban un análisis detallado de Liga de la Justicia. Pero siendo sinceros, este adelanto ha sido corto en cuanto a contar algo de la historia, pero aún así le sacaré el jugo con mi análisis, pues la Liga de la Justicia viene con todo queriendo establecer definitivamente su universo compartido. ¡Comencemos! Bruce Wayne está reclutando a la Liga de la Justicia. En estas escenas probablemente se encuentra en Bahía Amnistía, lugar en el que se crió Arthur Curry. Aquí se encuentra el faro perteneciente a la familia Curry, debido a que en este lugar Aquaman aprendería de la compasión y bondad de su padre. Al crecer, se convirtió en su protector. Un detalle, ¿por qué Bruce se dejó la barba? ¿O será un disfraz? Porque no creo que haya abandonado Ciudad Gótica por mucho tiempo. Quizás se la dejó para empatizar con Aquaman. Vemos a unos soldados de la antigüedad enterrando una caja. Como sabemos de la versión Ultimate de Batman v Superman, aparece Steppenwolf llevándose tres cajas frente a Lex Luthor. Estas cajas sabemos que son cajas madre. Y si no sabes qué son, te lo explico. Las cajas madre son como supercomputadoras vivientes en miniatura. Pueden tener diversos usos. Como podemos ver en Batman v Superman, se integran a Victor Stone, creando al superhéroe Cyborg. En realidad, hacen casi de todo. Por eso fueron robadas por Darkseid para teletransportar a sus tropas. Los soldados parecen estar acompañados por su rey, quien probablemente no pudo controlar su poder. Y es que las cajas madre son leales a sus dueños. Se dice incluso que solo se pueden usar para buenas intenciones. Pero esto no siempre ocurre. El detalle de esta escena es que las cajas madre se encuentran en la Tierra desde la antigüedad. Nuevamente vemos a Diana con su escudo y unas escrituras que parecen brillar. Ojalá nos muestren un poco más acerca del origen de sus armas en su película, donde tiene un escudo diferente. El tráiler nos regala una breve escena de Aquaman mostrando su rudeza y masculinidad. Badass. Creo que nadie en su sano juicio se burlaría de este Aquaman. Bueno, nadie excepto Batman. Por un momento se ve que Victor está sanito y con su chaqueta de fútbol americano. De seguro recordará algo del pasado, porque en Batman v Superman ya estaba hecho mierda. Sería bueno saber lo que lo dejó así en este universo. Aparte de su nombre, en la chaqueta se pueden ver las siglas GCU, que podrían significar Gotham City University. Cyborg tiene distintos orígenes, pero el que más se le aproxima a lo que vemos es el de los nuevos 52, donde Cyborg es una estrella de fútbol y cuando va a visitar a su padre para reclamarle que nunca va a verlo a los partidos, una caja madre con la que estaban experimentando explota, dejando a Victor entre la vida y la muerte. Sobrevive gracias a su fusión con la caja madre. Ahora veamos un poco acerca de Barry Allen. Lo primero que podemos ver es que ya tiene su traje hecho por él mismo, un montón de computadoras y tecnología. Al parecer está creando a Gideon. Los que vieron la serie de Flash ya la conocen. Gideon es una inteligencia artificial creada por Barry Allen en el futuro. Barry menciona que Bruce Wayne está sentado en su segunda silla favorita y pues aquí también se ve la primera. También aparece una bicicleta quizás de su época antes de ser Flash y al parecer siempre le gustó el color rojo. Por fin vemos a un Barry más decente con cabello corto y sin barba, aunque no es rubio, pero eso no importa. El detalle interesante de su aparición es que no parece esforzarse para moverse a través de la Speed Force y cuando está en ella unos rayos aparecen a su alrededor. Es un poco extraño este Flash, pero queda muy bien. Un comentario gracioso es que no tiene amigos a diferencia del Barry Allen de la serie Flash o quizás sus amigos murieron. Entre bromas, Wonder Woman pregunta si Aquaman será parte del equipo. Vemos que hay algo de química entre Bruce y Diana como en algunos cómics. Aunque en los nuevos 52 tuvo un romance con Superman. Retomando como reclutan a Aquaman, sus ojos son algo extraños, no como de drogadicto porque sus pupilas son más pequeñas. Probablemente sea porque en la profundidad del océano solo hay oscuridad y por eso sus ojos son así. Aunque cabe la posibilidad de que esté a la moda usando pupilens debido a que me pareció que en Batman v Superman sus pupilas eran normales. Y este es el equipo de la Liga de la Justicia. Cinco de los que serán los siete integrantes. Suponemos que el equipo se completará con Superman y Linterna Verde. Algunos detalles del final es el cambio del traje de Batman a un tono más oscuro. Y Cyborg, a pesar de estar hecho con CGI, se ve bastante aceptable. No entendí por qué Flash retrocede un metro así que acepto teorías y su traje muy a lo Power Ranger me gusta porque parece inspirado en Injustice. En la escena final Batman se burla de Aquaman preguntando si puede hablar con los peces a lo que él responde ¡A huevo cabrón! Nah, es broma. En los cómics Aquaman aclara que no puede hablar con los peces debido a que algunos no tienen la inteligencia suficiente. Pero sí puede convocarlos. ¿Habrá algún cameo de Sharknado? Y si se preguntan por qué Aquaman no es un superhéroe en este universo, en algunas historias de cómics explican que Aquaman está demasiado ocupado con los problemas de su reino como para dedicarse a perseguir a los ladrones de bolsos. Aunque en este universo no parece ser el caso, sabemos que cuando el mundo esté en peligro se unirá al resto del equipo. Bueno eso es todo por el momento, la verdad me ha encantado este avance de la Liga de la Justicia, a pesar de que no muestra mucho, pero ya dan a entender de que para gusto de algunos agregarán más bromas y el tono de la película ya no será tan Darks porque a la gente no le gusta que sea Darks. En fin, gracias a todos por ver el video, si les gustó denle like sin miedo para hacer más análisis de trailers, aún no me decido si hablar de Doctor Strange o Suicide Squad así que déjenme sus sugerencias. Por último yo soy Mefe y hasta la próxima.